Oigan todos estos datos en cifras que tienen que ver con el caso Wander Franco. El Ministerio Público dice que a la madre se le estaba pagando la friolera suma de 100.000 pesos mensuales, lo cual no es poca cosa, que en tres ocasiones la madre del pelotero le transfirió 500.000 pesos en dos y un millón en otra. Recientemente ese mismo Ministerio Público fue a la, o allá no, más bien la residencia de la madre, y se encontró con billetes en dólares ascententes a la suma de 68.000, sí, oigan bien, 68.000 dólares, pero que también encontró en billetes de pesos dominicanos la suma de 800.000. Pero además hay un vehículo que tiene en su poder la madre que se presume se lo compró Wander Franco. Con estos datos tenemos más que suficiente para saber cuál es la verdadera naturaleza de la historia. Y es importante que aquí usted se empodere porque a menudo uno escucha versiones en los medios, pero cuando usted va donde las partes implicadas se encuentran con versiones alternativas que no tienen que ver absolutamente nada con lo que se dice en los medios. La narrativa inicial de este tema iba en la línea de que había un proceso de seducción, cortejo, que culminó en lo que usted ya se imagina con una muchacha que era menor de edad. En esa narrativa, Wander Franco era el victimario. En ningún momento aparecía en la misma la figura de la madre de la menor. Luego trascendió de forma, yo diría que paralela, que esa muchacha no era menor, que tenía ya 18 años, que él no estuvo con ella, y ahora vuelve a salir la versión de que ella al día de hoy todavía es menor. ¿Por qué tiro todas estas versiones? Justo después de dar el dato de las cifras de los 100 mil pesos mensuales, de los tres pagos, dos de 500 mil y uno de un millón, del vehículo a nombre de la madre que se presupone se lo compró Franco, y el tema aquel de los 68 mil dólares intangibles en físico, en billetes y los 800 mil pesos. Y luego digo las versiones. Porque si usted comienza a atar cabos entre todo lo que acaba de escuchar, va a llegar a la, digamos, a la incuestionable, sí, incuestionable versión de que lo que ocurrió ahí en verdad fue básicamente un acto de extorsión que fue premeditado. Yo voy más lejos. Mi olfato me lleva en la dirección de que no se trató de un cortejo que culminó en un acto íntimo al cual más adelante una madre o un padre trató de capitalizarlo y sacarle ventaja. No. Desde el momento mismo se actuó con premeditación y se programó a esa muchacha para que fuera en esa dirección. El dato de si es menor o no es muy importante. No tanto por el tema de si le cabe o no prisión a Wander Franco. Ese dato es importante por lo siguiente. Aquí hay algo raro todavía. ¿Por qué Wander Franco llega a República Dominicana corriendo el riesgo que lo sabe él y sus abogados de que lo dejen en prisión preventiva? Que eso es lo que está de moda. O sea, ¿por qué él se toma ese riesgo? La respuesta, o más bien mi respuesta, es que a este segundo, al día de hoy, esa muchacha es mayor de edad. Y él y sus abogados quisieron jugársela en esa línea al tiempo que presentaban la carta de la extorsión. Y la razón por la cual la madre lleva el caso a la justicia se nos hace evidente que es porque él dejó de pagar. ¿Pero por qué él dejó de pagar? Precisamente por el hecho de que ella ya es mayor de edad. Se ha dicho que es menor. Pero si ella es menor, en verdad, la única explicación para que la madre tire el caso para adelante luego de recibir tanto dinero, es porque él dejó de pagar. Y si él dejó de pagar, es porque él, sabiendo o entendiendo o creyendo que ella ya es mayor, no tiene por qué seguirle pagando porque ya es mayor de edad. No es menor. Ese fue el raciocinio o el razonamiento más bien que hicieron los abogados y él. Y por eso él vino. Pero él vino con otra carta abajo de la manga. ¿Y cuál era esa carta? El tema de la extorsión hacia él. Y por eso el Ministerio Público está pidiendo ahora prisión preventiva para ella, para quien la menor. No, para la madre de la muchacha. ¿Usted entendió ya? Yo lo voy a poner en línea de tiempo. Pasó algo, lo que sea entre ellos. A mí me da por entender que sí hubo intimidad entre ambos, porque si no, él no hubiese estado pagando 100 mil pesos mensuales. Tres pagos, dos de 500 mil y uno de un millón, 68 mil dólares y 800 mil pesos más un vehículo. Todo eso se hace evidente que solo se puede ceder a ese nivel cuando usted entiende que está comprometido en algo de lo cual quiere esa farsa. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de buena. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocito. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar a eso. Nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscar. Le digo, ay, Dios mío, yo no fallo el ticket. Por ningún lado aparecía el ticket. Si la nieta me llama, mamá, mamá, apareció el ticket, digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le he solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del otro don. Se da ese proceso. Luego él, cuando ve que la muchacha cumple 18, lo habrá analizado con sus abogados, no sé, o por el simple hecho de, digamos, de que los cumplió, él se zapatea, deja de pagar, la madre se enoja y lo que hace es que lleva el caso ante las autoridades, actuando más por el sentido de la venganza que por otra cosa, desconociendo que al destapar el caso ella también corría riesgo. Eso no lo calculó, pero como dicen por ahí, cuando uno está en maldad, no razona. Estalla el caso, entonces Wander Franco se ve obligado a recurrir a sus abogados o a contratar abogados. Esa tiene que ser la línea de tiempo más cercana a lo real de cara a estos datos que están surgiendo ahora que van en una única dirección. Hay un asunto con la madre de esa muchacha que tiene que ser investigada de arriba abajo. Visto así, el caso da un giro y Wander Franco, en vez de víctima, pasa a ser victimario. Porque aquí hay algo que se nos está escapando y que es muy complejo. Este asunto perfectamente pudo terminar en una relación a la vieja usanza en la cual el macho en cuestión termina casándose con la muchacha, asume las responsabilidades del lugar y tiempo después o siguen juntos o se separan. Pero, en todo caso, con el acto de casarse, ya se quita de arriba lo otro, que es lo que está pasando Wander Franco en este momento. Y esto es una muestra más de que aquí tanto Wander como la madre actuaron ambos no con sangre fría, no con la cabeza en su sitio, sino que actuaron bajo un conato de ira. Porque él tenía perfectamente cómo zafarse de eso y la madre tenía que ser yo diría un poco más mesurada, más atinada. Me explico. Tengo vamos a ver, tengo dos millones de pesos por un lado. Tengo 68 mil dólares parqueados por aquí. Tengo 800 mil parqueados por allá. Más todos los meses de a 100 mil pesos que él me dio. más un carro. Y él se reveló ahora. Déjame yo ser sensata y atinar y dejarlo así. Hasta aquí llegó el carnaval. Pero indudablemente que cuando uno le coge el gusto al dinero pierde el filtro. Cuando uno le coge el gusto a ese asunto a un punto tal que se desaterriza de inmediato olvida los riesgos y solo se enfoca en seguir conectado a esa fuente. Esa lógica opera en ese ámbito de la extorsión pero también opera incluso en el ámbito de la política. Cuando usted ve a un funcionario que es capaz de llevarse el mundo por delante para mantenerse en su cargo o para liquidarse está operando bajo la misma lógica la lógica del lucro sin fin que llevó a esta señora a estar metida ahora en un lío porque se nos hace evidente que aquí el problema el trompo lo armó ella. No. Y hay que decirlo también resulta casi imposible para Wander Franco de que convenza a la opinión pública que él nunca llegó a intimar con esa muchacha después de dar semejantes cantidades de dinero. Para mí ella sí tiene 18 años y precisamente esa fue la razón por la cual él dejó de darle dinero y al mismo tiempo lo que motivó a la madre a denunciarlo. Para mí eso es así como que dos más dos es cuatro más claro ni el agua. Señores en este año dos mil veinticuatro tenemos la meta de llegar a trescientos mil suscriptores cuento contigo para esa meta. Si hay salud y Dios quiere la meta es estar al pie del cañón como se dice todo este año que tiene dos procesos electorales los municipales y las elecciones de mayo que son la presidencial más bien. Si Dios quiere esperamos estar en ese punto haciendo las reflexiones del lugar día a día gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Central Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra para que un descuento para que sea para que